bienvenidos a un nuevo vídeo con alejo de gardener les cuento que hoy tengo un vídeo espectacular para ustedes preparado con mucho amor porque sé que hay muchos hardy lovers nuevos en nuestro canal les cuento que quiero enseñarles cómo crear un oasis verde en el lugar el primer paso es elegir nuestras plantas adecuadas y hoy les traigo unas preciosas para ustedes ya les empiezo a describir una por una les presento al ficus pandurata les presento al lirio de la paz les presento al potus les presento a la lengua de suegra aquí tengo cuatro plantas que tienen en común los cuidados muy fáciles para principiantes y sobre todo que tienen diferentes tipos de hojas son muy versátiles plantas fáciles de cuidar que tienen unas hojas muy bonitas y sobre todo todas se llevan muy bien en muchos de nuestros espacios riego y humedad muy importante tener en cuenta sobre todo cuando vamos a regar las plantas revisar el sustrato la tierra de que no haya exceso de humedad y cada una de las plantas tiene diferentes cuidados es importante tener un pulverizador ya que simulamos el rocío de las madrugadas y sobre todo en las épocas de invierno donde se torna el hogar mucho más seco va a ser un gran aliado los atomizadores los pulverizadores para mantener la humedad en tus plantas mantén su espacio limpio y saludable así que las hojas también tienen poros recuerda que es muy importante limpiar las hojitas añade elementos de diseño aquí hay macetas sencillas pero también hay un hermoso bowl en la boutique de alejo el jardinero encontrará un mundo de posibilidades siempre tengamos en cuenta la colorimetría en usar plantas de un tono de otro tono pero sobre todo saber que coincidan los tiempos de riego las frecuencias de cuidado que sean iguales para poder hacer ese matrimonio recuerda que los arreglos tienen conciencia y las plantas no todas pueden convivir juntas family si ha surgido alguna duda dentro de ti recuerda que alejo el jardinero está para ti deja tu comentario que aquí estaremos para contestar tu mensaje a la mayor brevedad posible todo mi amor para ti